tenemos que agilizarlo. Lo único que sí les voy a pedir es que me den más días. No, no, mi amorcito, eso no se va a poder. Esa mercancía tiene que estar en 24 horas en Estados Unidos. Si no, pues vos también vas a conocer el lado difícil de Colombia, ¿cierto? Cierto. Entonces me voy a apurar. Dale. Lo que sí es que les quiero pedir un último favor. Decime. No quiero que le hagan nada a mi papá en la cárcel. Tengo otros planes para él. Con permiso. A ver, un poquito de agua. Gracias, gracias. ¿Se siente un poco mejor? Papá, ya llevas muchos días con ese dolor, no es normal. No se apure, mija. Ha de ser, no sé, los nervios o el estrés que traigo, no se apuren. Todo va a estar bien. Mami, llegaste. A mi papá le dio el dolor de espalda del otro día, entonces que rompe la lámpara. ¿Cómo? Sí, le empezó a doler como última vez, igualito. Sí. Amanda piensa que sería una buena idea que fuera a verse con el médico. Pero no se apuren. Yo mañana voy a estar como nuevo. ¿Entendés? María Chabelita, este... Enteré que usted ya está sin trabajo. No se apure. Yo ahorita que cobre mi primer sueldo de mi nuevo trabajo, yo la ayudo. No te preocupes. Yo voy a recuperar mi trabajo y o consigo otro, o ahí veo, pero de eso no te apure, sale. Por favor, déjeme ayudarla. Quiero hacerme responsable de mis hijos. ¿Sí? Pues ya me voy. Oye, necesito hablar contigo de algo muy serio, pero... pero en privado. ¿De acuerdo? Cuando usted diga. Pásale, Chabela. No repare el relajo que hay. Este... Pues lo renté hace poco y... pues ya estaba y no pude arreglarlo. Tuve chance. ¿Hace cuánto vives así, Porfirio? ¿Qué vives así, Porfirio? Pues, desde que llegué a la Ciudad de México. ¿Qué hace uno para estar cerca de sus hijos, verdad? Bueno, siéntese. Miren. Séndese aquí. Anden. Bueno, estamos aquí. ¿Qué es eso tan importante que me quiere decir? Bueno, quiero hablar contigo de tu papá. Mi papá. ¿Desde cuándo sabes que trabaja con los Gauna? ¿Qué? ¿Quién le dijo eso? ¿El Diego? No, 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 no. Verás que sí. ¿Ya se fue, Chucho? Sí. ¿Por qué estás haciendo esto? Ay, qué pena con Augusto. ¿Qué pena con Augusto? ¿Cómo que de qué? Diana, ¿cómo que de qué? A ver, lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Claro, lo que quieres es molestarnos. Diana, ese muchacho es un mono para nada.